hola ahora te vamos a mostrar cómo poner el contenido de tu el contenido de tu paquete en pestañas ok un paquete puede estar todo de corrido que es lo ideal porque más fácil para ustedes que ustedes puedan hacerlo de esa manera o en pestañas no en pestañas como está aquí la diferencia que hacerlo en pestañas tiene más pasos ok vamos a hacerlo nuevamente vamos aquí tenemos el paquete en el vídeo anterior sale cómo crear el paquete vamos a buscarlo por aquí vamos a donde dice administración paquetes ponemos clic donde dice paquetes y nos va a salir todos los tours que tenemos actualmente ok y este es el último que hemos creado el de contenido prueba le damos clic a editar y vamos a poder editar como ven aquí está el texto de corrido es lo ideal como digo que ustedes deberían hacerlo ya que no les conlleva muchos pasos es más fácil de usar pero si desea también pueden hacerlo en pestañas es decir antes de poner el contenido imaginemos que no hay contenido todavía eliminamos le damos clic donde dice editor de backend añadir elemento y añadimos donde dice pestañas pues un dos tres cuatro el corto pestañas ahí nos aparece pestaña 1 pestaña 2 pestaña 3 podemos añadir más pestañas ya un dos tres necesitamos tres pestañas ok en la primera pestaña añadimos bloque de texto y en el bloque de texto que incluye no por ejemplo ponemos por ejemplo descripción del tour guardamos y en la segunda pestaña ahí por ejemplo vamos a poner el itinerario igual bloque de texto pegamos y en la tercera pestaña igual en la flechita más bloque de texto que incluye no por ejemplo entonces ya tenemos pestaña 1 pestaña 2 pestaña 3 pero ahora tú dices me gustaría que tuvieran los títulos entonces arriba señalamos en la parte donde dice pestaña 1 vamos donde dice pestaña 1 y damos cuenta que al pasar el mouse aparecen dos rectángulos pues un amarillo y uno verde el verde es para el bloque de texto lo que aparece abajo ok pero el amarillo es para la sección o sea para la pestaña entonces le damos click al lapicito y donde dice pestaña 1 cambiamos por descripción listo después vamos donde dice seleccionamos pestaña 2 igual al lapicito y le ponemos itinerario itinerario después vamos a la pestaña 3 y le ponemos por ejemplo que incluye listo entonces ya tenemos descripción itinerario que incluye puedes agregar más pestañas si simplemente en el más que aparece arriba le das click y se agregaría una nueva pestaña después le das click a la pestaña y abajo puedes agregar nuevamente click bloque de texto ok y no es que termine los pasos son igual que el video anterior solamente difieren eso y le das actualizar nada más listo eso sería todo le das a guardar actualizar y listo así estaría en pestañas pestaña 1 pestaña 2 pestaña 3 y listo las pestañas y listo y listo y listo